Tras la decisión de aperturar la mayoría del comercio local, se estableció que estos deben abrir bajo ciertos protocolos de bioseguridad, tanto para los empleados como para los usuarios. Según la Administración Municipal, es el Decreto 666 de la Presidencia de la República el que ha dictado cuáles son los protocolos que empresarios y comerciantes deben tener en cuenta para la apertura de sus negocios. ¿Qué contiene ese protocolo? ¿Qué contiene el protocolo de bioseguridad? Lo hemos dicho y hemos sido muy metódicos y pedagógicos, tal vez también, en explicarle a las personas qué contiene ese protocolo. Contiene cuatro aspectos importantes y esenciales. Número uno, el lavado de manos. Es decir, que toda empresa y establecimiento que está autorizado para realizar sus actividades, tiene que tener como mínimo un puesto o un punto de lavado de manos. Ese punto de lavado de manos tiene que tener abundante agua, jabón que de espuma, independientemente del jabón, unas toallas de único uso. Recomendable entonces las toallas desechables. Número dos, la desinfección. La desinfección tanto a la hora de ingresar a la obra. Esas personas a la hora de ingresar a sus establecimientos o a sus empresas deben de tener garantizada la desinfección. ¿A través de qué? A través de unos elementos o de unas sustancias que garanticen esa desinfección. ¿Cómo cuáles? Puede ser el alcohol, puede ser la solución de agua con hipoclorito. Le hemos dicho a las personas que es efectivo que en un litro de agua se disuelvan 10 centímetros de hipoclorito y así poder hacer la aspersión hasta de nosotros mismos, de nuestras vestiduras, de las olas, de los zapatos. También hay otros químicos interesantes que los podemos utilizar para la desinfección, como lo son los químicos a base de amonios cuaternarios de quinta generación, que también se pueden disolver en agua y sirven para la desinfección de las olas de los zapatos, la desinfección de las superficies. Al igual que el monitoreo de la temperatura de los empleados al ingreso y egreso de sus labores. Número tres, que también se ha estado hablando desde que inició la epidemia y la pandemia, tiene que ver con el distanciamiento social. El distanciamiento social, como mínimo dos metros, una distancia entre persona y persona de dos metros. Es decir, que dentro del establecimiento, dentro de la obra, las personas tienen que garantizar mediante marcaciones, mediante ilustraciones, donde se debe de estar la persona y garantizar que estamos a mínimo dos metros. Y número cuatro, las medidas de protección personal, como cuáles en nuestro municipio, a través del decreto 072 del 2020, adoptamos entonces de manera obligatoria el uso del tapabocas. Todos debemos de utilizar el tapabocas como medida de prevención del contagio. Al respecto de cuál es el seguimiento que nosotros le debemos de hacer, nosotros no tenemos el personal suficiente para ir a todos los días, a todas y cada uno de los establecimientos o de las empresas que hemos aperturado a través de la autorización por el protocolo de bioseguridad. A todas no iremos en el mismo día, pero sí gradualmente y aleatoriamente estamos revisando, de tal manera que con una lista de chequeo nosotros nos demos cuenta que el establecimiento y la empresa sí esté cumpliendo con ese protocolo. La posibilidad de reabrir un porcentaje importante del comercio se debe a que Sonzón es catalogado como un municipio no COVID, pero inmediatamente se presente un nuevo caso, se tendrá que volver al cierre. De ahí la importancia de acatar y seguir los protocolos de bioseguridad.